Hola, hola, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Si algo le hemos admirado al presidente Donald Trump es su astucia, su inteligencia, su capacidad de gobernar y todas estas cualidades que ha venido teniendo durante todos estos años y que le hemos descubierto quienes hemos estado pendientes de él. En esta ocasión, y como les dije anteriormente en algunos otros videos, pues a nosotros no nos gusta ni alarmar a la gente ni ilusionar a las personas, pero en esta ocasión sí tenía que hacer este video y dar algunas razones por las cuales creemos que Donald Trump va a empezar una campaña para volverse a tomar el poder desde la parte sur de los Estados Unidos. Y esto lo digo por lo siguiente, porque Donald Trump ha decidido este fin de semana ir a la frontera entre México y los Estados Unidos, más precisamente en el estado de Texas, en El Paso, en donde el gobernador de este estado de Texas, ha decidido continuar con la construcción del muro para tratar de frenar el narcotráfico y la migración ilegal que se viene desde México. La vicepresidenta de Estados Unidos cede a la presión y acudirá por primera vez a El Paso, Texas, este viernes. El anuncio, obviamente, ellos lo hacen un paso atrás de lo que hace nuestro presidente Donald Trump, porque el anuncio llega después de que el expresidente republicano informara de su viaje para denunciar el récord de llegada de migrantes como nunca antes había ocurrido en los Estados Unidos. Trump anunció la semana pasada que el 30 de junio visitará la frontera entre Texas y México junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, en los últimos días, ambos se han quejado del aumento de migrantes que cruzan a los Estados Unidos. Y no solamente esto, Donald Trump en su página web dijo que no solamente iba a hablar con las personas que estaban allí construyendo el muro o continuando con la construcción del muro, esta vez no financiada por el gobierno central, sino directamente por el gobierno de Texas, es decir, por el estado de Texas, sino que iba a hablar con las fuerzas de seguridad que se encuentran en este lugar. La gran baza de los republicanos para hacer la oposición en este momento, obviamente, a Joe Biden, es la migración. De ahí que Trump, Abbott y otros políticos conservadores hayan criticado abiertamente a Biden por relajar las restricciones migratorias que había dejado Donald Trump. Es más, cuestionaron que con sus medidas en la frontera se ha alcanzado récords de migrantes las inflas más altas en las dos últimas décadas. Allí Donald Trump se va a reunir con fuerzas de seguridad del estado, fuerzas que están regulando el paso de las personas y pues les va a dar algún tipo de apoyo o de moral. Recuerden que, de todas formas, Donald Trump va a ir, no solamente él, sino que va a ir con algunos representantes republicanos y también con el gobernador de Texas, que es el que ha continuado con la construcción del muro. ¿Qué es lo que está planeando Donald Trump? Quiere empezar a recolectar personas y apoyo desde la frontera sur de los Estados Unidos y continuar avasallando todo este sector para, en últimas, tratar de sacar a Joe Biden de la presidencia como ya lo están haciendo con todas las pruebas clínicas que le están haciendo al presidente para ver si tiene la capacidad mental para dirigir el país, sacarlo, dejar a Harris y después también sacar a Harris y montarse él en el poder. Esto puede ser algo que esté ocurriendo. Sin embargo, Donald Trump no se queda quieto, señores, y él continúa haciendo lo que tiene que hacer por su nación. No va a permitir que el socialismo amañado se tome al país desde ningún punto de vista. Así es de que podemos estar tranquilos por ese lado y van a ser una fuerza muy fuerte en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa después de la reunión del 30 de Donald Trump en Texas. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué opinas de esta visita no solamente de Donald Trump sino de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera sur que dijo que sí había ido, después dijo que no había ido. Y también si no te has suscrito, suscríbete. Si te has suscrito, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.